¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 30 de julio del año 2018, ya se fue el séptimo mes. Ahora vamos a comenzar en agosto y a ver cómo se ponen las cosas en el país. Por lo pronto la violencia sigue, más que incontenible, terrible, es una pesadilla lo que se vive en México, una pesadilla muy, muy tenebrosa. La semana pasada supimos de ocho asesinados en un velorio en Uruapa, Michoacán, donde habían asesinado primero a un joven. Y en el velorio llegó un comando y desafortunadamente asesinó a más personas. Otro comando, esto allá en Cancún, Quintana Roo, asesinó a varios policías. Entre ellos parece que un comandante o dos comandantes que estaban ahí y algunos meseros que también murieron ahí. De hecho, entre jueves y viernes ya había más de 60 asesinados en el país, en Guanajuato el mayor número. Y pues lo que fue el sábado y domingo siguió la cuenta macabra aquí en México. Ojalá, ojalá que separe. Y eso desafortunadamente no solo se da a nivel nacional. El problema, por ejemplo, de los inmigrantes es más que terrible. Reuters dio a conocer con base de información de la Organización de las Naciones Unidas que en lo que va desde 2018, estamos hablando de siete meses, al menos 1.500 migrantes, personas que se mueven principalmente de África en busca de una ruta hacia Europa, pues perdieron la vida en el Mediterráneo. ¿Cómo cantaría Joan Manuel Serrat esta tragedia? Y lo más grave es que esto se da por quinto año consecutivo al menos. Entre la ruta esta que va de Libia a Italia, que es una de las más utilizadas para llegar a Europa, imagínense, la tragedia murió uno de cada 19 personas desplazadas. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucede en España, que es de 1 a 70, es decir, una persona muere de cada 70 migrantes, pues ya verán la magnitud de la tragedia. Por cierto, en España, ahí se da la mayor cantidad de migrantes en lo que va del año, ya superó en estos seis meses, que fue el conteo que usó la 1, pues ya todo lo que hubo el año pasado, en 2017. Y esto, pues se explica de alguna manera, porque el nuevo gobierno de Italia ya cerró sus puertos para rescatar embarcaciones, y ahí, pues ya cada vez en Italia disminuyen, disminuyen la cantidad de migrantes que tratan de entrar por ahí. Pero la tasa, les decía, de mortalidad entre los migrantes que tratan de llegar vía Italia hacia Europa, pues se encuentra en su punto más alto en lo que se tiene, para hacer así que memoria, ¿no? O registros, más bien. También el jueves pasado, se pasó así que en España fueron testigos de un movimiento de migrantes, por lo menos 600 migrantes africanos, que cruzaron una fortificación que tenían ahí, que estaba separando precisamente Marruecos de España, ahí por el lado de Ceuta. Ahí vean la desesperación que hay, que usaron sierras, tijeras, mazos, lo que fuera, para salir de un continente africano que ha sido totalmente, pues ahora sí que saqueado por estos países que ahora cierran las puertas, pues, a las poblaciones que ya no tienen, pues, muchas oportunidades. Bueno, ni siquiera pocas oportunidades en algunos casos, ya no digan ustedes laborales, sino inclusive de vivienda, de salud, de educación, bueno, de lo que podríamos considerar como derechos humanos. En otro tema, y para empezar el programa, ¿por qué no hablamos un poquito de Twitter y de Facebook, no? Estos dos grandes empresas de la comunicación masiva, que, pues, podríamos preguntarle aquí, ¿héroes o villanos? Y planteo así la pregunta, porque se desproma su valor. Por ejemplo, la semana pasada, hablando primeramente de Twitter, las acciones de esa empresa cayeron 20.5% en la bolsa de Nueva York. Esto después de que, precisamente, la compañía presentó sus resultados, entre los que se encuentra, pues, una baja, un descenso en el número mensual de usuarios activos, respecto de lo que esperaban los analistas. Piensa esto, pues, ahora sí que uno como usuario ni siquiera, pues, no piensa en ello, ¿no? Pero, ¿cómo dependen estas empresas de qué tanto uso o no uso hagamos de estas plataformas? Y en el caso de Twitter, probablemente, el número de usuarios va a seguir disminuyendo, porque la misma empresa informó que van a borrar cuentas automatizadas y también van a borrar aquellas cuentas llamadas de spam, con lo cual, pues, básicamente, van a ir bajando su número de usuarios. Sobre todo, aquí la medición que se hace es a nivel mensual. También se va a ir sobre cuentas sospechosas y aquellas que tengan discurso de odio y, según la empresa, pues, dice, y otros contenidos abusivos. Fíjense, cada título de Twitter se cotizó en 34.12 dólares, lo que significó para la empresa una pérdida de capitalización de 6.639 millones de dólares, con lo que Twitter bajó su valor en bolsa de 32.220 millones de dólares a 25.681 millones de dólares. Este es el segundo mayor tropiezo que tiene Twitter desde 2014, que empezó a cotizar en el mercado. Y en el caso de Facebook, esto fue un día antes que Twitter, Facebook cayó 19% de su valor. En un momento de esa sesión, pues, fue la pérdida y había acumulado el 24%. Y esto también después de que presentó sus cuentas trimestrales y de que anunciara que sus ganancias bajarían con fuerza durante más de dos años, es decir, en los próximos dos años ya están anunciando en Facebook que van a bajar sus ganancias, prácticamente debido, ahora sí que en primer lugar, a los intentos de reducir las preocupaciones de la empresa, ojalá y así lo hagan, sobre el mal manejo de la privacidad. Si usted recuerda en el escándalo de Cambridge Analytics, en donde, pues, prácticamente, pues, ahora sí que al mejor postor le vendieron toda la información, pues, de todas y todos los usuarios, incluyendo la de usted, ahora sí que sus sitios de preferencia, sus perfiles, prácticamente todo, todo ahí se fue, y en muchos casos se fue precisamente para espionaje. O en otros, pues, se utilizan para manipular precisamente nuestras percepciones y actitudes respecto a programas, personajes o lo que ellos quieran. Un segundo punto sería mejorar la vigilancia de las publicaciones de sus usuarios. Un tercer punto, lo que se llama la ralentización del uso en los principales mercados publicitarios. Es decir, aquí estamos hablando de los límites que van a poner en lo que se cobra por publicidad. Van a hacer una revisión de, para ahora sí, de qué es lo que se está transmitiendo. Y esto es muy importante para Facebook, porque de ahí es donde obtienen la mayor parte de sus recursos. Si usted, por ejemplo, pone algo en YouTube, pues, si tiene más de cierta cantidad de vistas, a lo mejor creo que más de mil o por ahí así, aparentemente YouTube le da dinero. Pero en el caso de Facebook, usted tiene que pagar, digamos, para que estén ahí los contenidos que usted monta en esta plataforma. En el caso de Facebook, fue su peor caída en una sola sesión desde que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahí Mark Zuckerberg perdió alrededor de 16 mil millones de dólares. Nada más imagínese las cantidades de las que estamos hablando. Las acciones de Facebook bajaron a más o menos 176 dólares en Nueva York, lo que significó que el valor de Facebook disminuyera 120 mil millones de dólares, casi cuatro veces la capitalización total de Twitter. Aquí podríamos decir que en el caso del segundo trimestre de este año, Facebook elevó sus ganancias a 5 mil 100 millones de dólares. Fíjense, 31% más que el segundo trimestre del año pasado. Sus ingresos fueron mayores, en 13 mil 200 millones de dólares, 52% más. Y con todo y eso, estamos hablando de estas pérdidas, porque los resultados estuvieron debajo de lo que esperaban los analistas. Imagínense, medio exigentes los tipos, allá en las bolsas de valores, sobre todo la de Nueva York, que es la que marca agenda en otras bolsas del mundo. El número de usuarios que tiene Facebook, imagínense, en el mundo subió a 2 mil 230 millones. 2 mil 230 millones. Se supone que en el planeta habitamos alrededor de 7 mil millones de habitantes, que 2 mil 230 estén conectados a esta plataforma, prácticamente nos habla de una tercera parte. Aquí estamos hablando al 30 de junio de este año, es decir, 11% más que lo que se tenía el año pasado. Bueno, pues los analistas esperaban que no fueran 2 mil 230 millones, sino que fueran 2 mil 250 millones. Y por eso hablamos aquí, si son héroes o villanos, porque finalmente, a partir de estas plataformas privadas, ojo, privadas, pues aquí nos exponemos a poner cosas que a veces no deberíamos de poner y que, pues, nuestra información puede estar bailando de un lugar para otro. ¿Cómo la veo ser? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esta es Mirada Crítica, rompeviento.tv, sector energético. Otro desastre que nos está dejando la administración de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de cifras del segundo trimestre de este año, 2018, contra la del 2017. Voy a tratar de ser lo más claro que pueda, ojalá sea posible, porque son cifras muy enredadas, pero yo creo que es muy importante que sepamos en dónde estamos parados ahora y dónde podemos estar en un futuro y cómo se ha ido desangrando a Pemex. Insisto en hacerles la recomendación de que lean el libro Pemex RIP, que ahí trae cifras muy interesantes, además trae una perspectiva histórica donde nos vamos a dar cuenta de cómo esto se ha ido yendo hacia el vacío. En el periódico Reforma, la semana pasada, se dio una nota en donde Pemex informó que justamente en el segundo trimestre se registró una pérdida neta de Pemex de 163.172 millones de pesos. En contraste, en ese mismo periodo, Pemex había ganado el año pasado 32.780 millones de pesos. ¿Cómo lo explica la par estatal? Que la pérdida se originó a raíz de la depreciación del peso frente al dólar. Por ejemplo, nos hablan de 18.34 pesos por dólar que estaba en el 31 de marzo pasó a 19.86 al cierre del segundo trimestre, es decir, de junio. Esto les provocó una pérdida cambiaria solo por el tipo de cambio de 118.000 millones de pesos. Según Pemex, en el mismo periodo de 2017, hubo una apreciación de casi 5% del peso frente al dólar y por eso dicen que hubo esta ganancia de la que estamos hablando, que pasase un enorme contraste con lo que tenemos ahora en 2018. Podríamos, digamos, tratar de esquematizar las altas y las bajas en Pemex, porque, por un lado, digamos, Pemex, y aquí estaríamos hablando de las altas, o sea, digamos, las buenas noticias, vamos a hablar así, aumenta sus ingresos entre abril y junio en un 36%, vamos a cerrarlo, ¿no? Esto con respecto a 2017. El mismo abril y junio, comparando abril y junio de 2018 contra abril y junio de 2017. Y entonces pasan sus ingresos de 321.505 millones de pesos a 436.174 millones de pesos. Ello por ventas de exportación, aparentemente tienen 67% más por la recuperación de los precios del crudo y también tienen mayores ventas totales, 24.6%. ¿Cuáles son las bajas? Bueno, uno redujo su producción de crudo en un 7.3%, solo alcanzó 1.866.000 barriles diarios, es decir, se dejaron de producir 134.000 barriles diarios en el primer semestre de 2018. Y también se redujo 9.3% la extracción de gas. Pemex, los que están administrando Pemex, se defienden diciendo que esto es una declinación natural y por un incremento del flujo fraccional de agua en distintos yacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que sacan, digamos, del subsuelo materiales y ahí en vez de ir a una determinada proporción entre, digamos, petrolíferos y agua, pues hubo ahí una mayor cantidad de agua de la esperada. Un segundo punto con el que justifican esta situación es que el proceso total de petróleo crudo promedió 704.000 barriles diarios, es decir, una pérdida de 22% menos que la que se tenía anteriormente por problemas operativos. Pero también la producción de gasolinas cayó 29% entre enero y junio, pasó de 941.000 barriles por día a 672.000. La de diésel también bajó 31%. Todas estas cifras que son para muchos de nosotros inmanejables, ilegibles, pues nos llevan a la triste realidad de que actualmente en México estamos importando 7 de cada 10 litros de combustibles. Al inicio de la administración de Peña Nieto, estábamos importando 4.5 de cada 10. Es decir, la dependencia que estamos llevando en este sector energético es cada vez peor y, por supuesto, la tendencia de no hacer algo va a seguir así, va a ser así que hasta que no produzcamos nada de nada. La producción de gasolina, les decía, ya juntando, digamos, los seis años de la administración de Peña Nieto, bajó 45%, casi la mitad de 425.000 barriles diarios que se producían cuando llegó Peña Nieto. Ahora se producen 235.000 ante una demanda de 784.000 barriles diarios. Es decir, tenemos una dependencia muy peligrosa en este sentido. ¿Qué podríamos decir también? Que México está produciendo niveles mínimos históricos de combustibles de automotores, lo que obliga a aumentar las compras externas de gasolina, pues al menos en un 10% últimamente. Y en estas compras, obviamente, como se paga en dólares, pues nosotros como población estamos pagando, pues, así que no solo el precio, sino el pato, ¿no? Les decía hace rato que los ingresos de Pemex subieron, por un lado, ¿sí? Obviamente reciben más, pero también gastan más. Por lo cual, el alza de las gasolinas, pues, nos está afectando a nosotros y a nosotros. Y esto ha hecho también que, si bien han aumentado las ventas de Pemex, también el volumen de esas ventas, ya digamos, en litros de gasolinas, están bajando. Por ejemplo, de gasolinas, 1.8% y el de diésel, prácticamente el 10%. También hay que tomar en cuenta que el costo de las ventas de Pemex les ha aumentado, según informes de la empresa, 35% del segundo trimestre de 2017, porque, dicen ellos, le incrementaron 50% lo que Pemex paga, digamos, al exterior por la compra de las gasolinas y del diésel. Aquí hay que decir que, pues, López Obrador anunció, por un lado, a Rocío Nale como próxima secretaria de Energía y anunció a Octavio Romero Oropesa como director general de Pemex. Ha sido muy criticada el nombramiento de Octavio Romero Oropesa, que fue oficial mayor de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero lo cierto es que, bueno, aparentemente le ponen un equipo muy fuerte detrás de él. Y yo creo que lo están viendo más desde el punto de vista político. En México, recordemos que, pues, como oficial mayor, él estuvo, pues, tapando muchos problemas de... No tapando, deteniendo, según la información de que se dispone en la Ciudad de México, muchos procesos de corrupción, metiendo tijera. Y quizá, pues, ahora sí que sea la carta fuerte de López Obrador en contra del sindicato y en contra de las malas compras, malos manejos que se tienen en Pemex. Ahí está Odebrecht, Ahí está el alquiler de un montón de empresas, por ejemplo, pues, de buques, ¿no?, de plataformas que son, ahora sí que más caro el caldo que la gallina. Por ejemplo, la renta de plataformas, si las hubieran comprado, pues, ya hubiera dado para muchísimo y no está rentando. Y esas plataformas, pues, terminan siendo no de Pemex, sino de las empresas privadas. En fin, hay muchas irregularidades ahí que, pues, tendrían que acabarse y a ver si desde esa óptica, pues, del nombramiento que da López Obrador, pues, se corrigen estas cosas en Pemex. Esperemos que así sea y habría que estar vigilando para que ya termine esta sangría y este, pues, ahora sí que despeñanieto de Pemex. Ahora regresamos y vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad. En este bloque vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad, que al igual que Pemex, es un sector súper importante en el país y que desafortunadamente, desde que entró el neoliberalismo, lo han ido privatizando, lo han ido, por eso ahora sí que abandonando y dejándoselo, pues, a la iniciativa privada, que no necesariamente ha tenido un buen papel como nos quieren hacer creer aquí en el país. En el segundo trimestre de 2017, la pérdida neta de esta compañía de talla internacional, como nos la venden, la pérdida fue de 28 mil 458 millones de pesos. Para que se den una idea, 74 veces más que las que tuvo en el mismo periodo de 2017, que fue de 380 millones de pesos en el comparativo que hacen diversos medios. Y, obviamente, según los reportes de la CFE, pues, que se dan a Cámara de Diputados, la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera. Estas pérdidas CFE, dice que fueron por gastos administrativos, que pasaron de 4 mil 137 millones de pesos. Imagínense, gastos administrativos, 4 mil 137 millones de pesos, a 7 mil 701 millones de pesos. En lo que va de 2018, ya no hablando del trimestre, sino, digamos, el acumulado, su pérdida neta es de 39 mil 864 millones de pesos. El año pasado, también, en el primer semestre, había tenido una utilidad de 35 mil 591 millones de pesos. La deuda de CFE, ya, si sumamos, ya no por trimestre, ni por año, sino ya el total, ya asciende a 353 mil 48 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2017, decir, antes de que empezara este año, era de 332 mil 497 millones de pesos. Un aumento, así, pequeñito, de 20 mil 551 millones de pesos. Según los directivos de CFE, pagaron amortizaciones y también, nuevamente, al igual que Pemex, se justifican por el efecto desfavorable de la depreciación del peso. ¿Qué razones, entonces, dieron? Obviamente, los costos de operación, que, según CFE, pasaron de 168 mil 539 millones de pesos a 196 mil, un aumento del 17%, debido a que los precios de los combustibles, ojo, para que vean que la gasolina no solo es para los hartos, sino también para la generación de electricidad, lo que no nos dicen en los medios que están en contra, digamos, de que se haga algo sobre la reforma energética. Bueno, pues, CFE sí que utiliza combustibles para generar electricidad y, pues, estos precios desaumentaron, sobre todo, el gas natural. Una segunda razón es el precio medio de venta de energía facturada a los clientes, que bajó 9%, que bajó de 1.67 pesos por kilowatt hora en el segundo trimestre de 2017 a 1.52 en el mismo periodo de 2018, con lo que sus ingresos, nos dice CFE, por este concepto, se redujeron en 24 mil 865 millones de pesos. Y la otra, pues, justificación, es como les decía, la pérdida cambiaria, que le cambió a CFE, según ellos, 26 mil 441 millones de pesos. Aunque otras fuentes, perdón, pues, dan cuenta de que no fueron 26 mil, sino 3 mil 378 millones de pesos. Aquí hay que decirlo, habría que irse a los informes de Pemex directamente, porque depende del medio nacional que consulten, van a ver unas cifras o van a ver otras. Ya depende ahí, digamos, la entonación, para suar, así que lo que saquen como resumen esos medios informativos. Yo creo que los que más les interesan estos temas habría que irse a las fuentes originales. Pero déjenme decirles que es interesante, independientemente de esto, lo que escribe Galván Ochoa en unas columnas de la semana pasada, en donde da cuenta, por ejemplo, de Iberdrola. Iberdrola es una compañía española que nos dice, Galván Ochoa, por primera vez, está produciendo más electricidad en México que en su propia, digamos, pasmatriz allá en España en 2018. Iberdrola es el mayor productor privado solo detrás de la Comisión Federal de Electricidad de aquí en México. Iberdrola le vende a la CFE el 76% de su electricidad, pero, desde la reforma de Enrique Peña Nieto, también puede comercializarla de manera privada, es decir, no necesariamente venderle a la CFE, sino también venderle a otros lados. Interesante decir que Felipe Calderón recientemente fue incorporado al Consejo de Administración de Abangrid. Abangrid es una filial de Iberdrola y esto, pues, estamos hablando recientemente de 2016, ¿no? Donde, pues, desde ahí, desde el foxismo, desde su presidencia, Enrique Peña Nieto, perdón, este, Felipe Calderón, le estuvo dando muchas concesiones a Iberdrola. Nada más habría que hacer un recuento, digamos, desde que fue secretario de Energía, con Fox, durante su sexenio, y cómo ahora en el sexenio de Peña Nieto, pues, ya lo empiezan a compensar, lo empiezan a retribuir, pues, dándole nombramientos, sí, por los que le han dado a Cedillo en otras empresas que fueron muy favorecidas, pues, en su sexenio. En su informe de 2011, fíjense, la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando de un sexenio de Calderón, señaló que la Comisión Federal de Electricidad sólo utiliza el 69% de su capacidad instalada en hidroeléctrica y, en cambio, usa el 80% de la luz total que generan las empresas privadas en sus plantas y termoeléctricas a base de gas natural. Conflicto de intereses, yo creo que aquí hay muchísimos. Aquí me parece ser que es un aspecto, bueno, no más habría que ver quién estuvo al frente de la CFE, actualmente, ahorita está el economista y doctor en Economía Política graduado por la Universidad de Essex, Jaime Francisco Hernández Martínez, que sustituyó precisamente a Enrique Ochoa. Enrique Ochoa, pues ahí el tiempo que estuvo en CFE, pues nada más habría que hacer un recuento de lo que hizo o deshizo, más bien, en CFE. Este nuevo, este director que tenemos ahora, que fue precisamente ratificado por Enrique Peña Nieto, estuvo también como director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y también fue director de Finanzas de la propia Comisión Federal de Electricidad. Para el próximo gobierno, pues ahí López Obrador acaba de nombrar, acabo, bueno, de anunciar, más bien, pero todavía no lo pueden nombrar, que Manuel Bartlett será el siguiente director de la Comisión Federal de Electricidad. Y es interesante mencionarlo porque ha suscitado muchas críticas este nombramiento, que sí es político el nombramiento, que si Bartlett no sabe de energía y que obviamente trae detrás de sí la caída del sistema. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió precisamente Carlos Salinas de Gortari con aquel famoso fraude en contra precisamente de Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Se acuerdan ustedes que el PREP iba dando determinada votación a favor de Cuauhtémoc Cárdenas? Se cayó el sistema y después, cuando ya volvió, pues ya iba ganando Carlos Salinas de Gortari. Algunos dicen que no se necesitaba esto, que sí hubo fraude en el 88, pero que se cometió por otras vías que ya sabemos, bueno, compra de votos, casicazgos, etcétera. El hecho es que en el caso de Manuel Bartlett, pues ahí estuvo como senador algún tiempo y parece ser que habría que hacer una recopilación de sus últimos 15, 20 años, no estoy hablando de uno o dos años para atrás, sino de mucho tiempo atrás para ver inclusive, bueno, su actuación, inclusive acaba de escribir un libro con otra coautora sobre el sector energético en México y lo que sí, pues yo me asumo a la postura de que habría que darle el beneficio de la duda siempre y cuando pues solamente a estar vigilando qué es lo que se está haciendo en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sí es claro es que los nombramientos que hizo López Obrador de Inale, precisamente Bartlett y el de Pemex, pues van en la línea, digamos, de los que han estado con posturas más que públicas en contra de la reforma energética. Vamos a ver qué tanto pueden echar atrás o bien se quedan en cambios cosméticos o bien vamos a presenciar ahora un nuevo, digamos, un nuevo round aquí, un nuevo escenario de luchas entre los que tienen sus privilegios y vamos a ver si efectivamente estos cambios que se están anunciando desde Morena, pues van en beneficio de la mayoría de la población mexicana. Usted cómo la ve. Vamos a ir a pausa y continuamos en Mirada Crítica. Seguimos en Mirada Crítica y no se cumplió el ordenamiento del juez de reunir a los niños separados de sus familias allá en Estados Unidos desde ahora de esta política de cero tolerancia implantada por Donald Trump. Al 26 de julio, fecha fatal, y hablamos fecha fatal, es un plazo que se tiene que, al que se llega digamos una fecha límite dada por el juez Dana Sabro para que el gobierno de Trump reuniera a los más de 2,500 niños, estamos hablando de 5 a 17 años de edad que fueron separados de sus familias migrantes, algo que bien llena los requisitos para ser considerado como secuestro y tortura, más de 700 niños siguen separados de sus familias y en algunos casos con el temor de ya no volverse a reunir unos con otros. Este viernes pasado el juez dijo lo que se perdió en el proceso fueron las familias, los padres no sabían dónde estaban los niños, los niños no sabían dónde estaban los padres y el gobierno tampoco lo sabía. Según el gobierno de Donald Trump han reunido a 1,820 niños incluyendo 378 que fueron entregados en circunstancias apropiadas y esto hay que entrecomiarlo, sería muy bueno, muy pertinente una investigación a ver qué quieren decir con esto de circunstancias apropiadas y ver de estos 378 niños realmente cómo fueron entregados supuestamente a sus padres. A los niños que quedan por reunificar el gobierno estadounidense fíjense nada más los tiene clasificados como elegibles y como ineligibles. ¿Cómo los consideran ineligibles? Pues por los antecedentes criminales de sus padres por ejemplo o porque no han comprobado debidamente su parentesco. Los ineligibles son 711 aunque insisto según diversas fuentes algunos dan 700 y hay quienes dan hasta 917. Vamos a suponer que sean 700 711 la verdad es que no tendría que ser ni uno bueno de estos 431 eso sí está documentado que sus papás ya fueron deportados de Estados Unidos es decir el niño está en Estados Unidos y el papá o está en México o en Honduras o en El Salvador o lo que ustedes quieran. La mayoría de ellos de estos 431 padres fueron fueron digamos deportados en circunstancias poco claras. Por ejemplo hay padres que han dicho que los engañaron y según las autoridades estadounidenses dicen ellos optaron por la deportación sin hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces algunos padres según diversos medios pues prefieren dejar a los niños en Estados Unidos y no regresarlos digamos a su lugar de origen por las condiciones de pobreza y de inseguridad en la que están viviendo. también se sabe que de 37 niños no se ha logrado la identificación de sus papás. Aquí hay que decir que para los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles que esta fue la digamos la ONG que puso la demanda que dio como resultado la orden judicial de ordenificar a las familias esta categorización de elegibles o inelegibles fue unilateral por parte del gobierno estadounidense no fue un proceso legal y por supuesto pues quién sabe qué sucedió y fue totalmente discrecional. Lo que sí es claro que en el proceso de reunificación hasta ahora ha sido un caos. No tenían una base de datos de las familias que habían separado no ha habido la adecuada coordinación entre las distintas instancias gubernamentales de Estados Unidos falta de registro de datos no ha habido apegos a las normas judiciales sobre la separación de los menores con sus padres y además y esto también es muy grave una total apatía indiferencia gubernamental y eso pues porque como hay voluntarios como hay ahí mujeres de la iglesia católica como hay ONGs como hay abogados voluntarios etcétera pues han de decir los estadounidenses los gobernantes pues que lo hagan ellos pues para eso están ahí de voluntarios hay que decir que los más de dos mil seiscientos seiscientos niños separados fueron enviados en su momento alrededor de cien centros y albergues administrados bajo contrato con el departamento de salud y servicios humanos en Estados Unidos en diecisiete estados de Estados Unidos diecisiete imagínense ustedes lo que esto significa ahí fueron categorizados en su momento también como menores de edad no acompañados y los juntaron fíjense que terrible no los juntaron con los más de diez mil que habían ingresado a Estados Unidos sin sus papás qué quiere decir esto que aparte de los niños separados hay diez mil niños ahí en Estados Unidos que están solos que llegaron a Estados Unidos solos por eso imagínense pues la situación tan grave humanitaria que se está viviendo ahí y pues obviamente de los niños que fueron separados mientras a los niños los mandaban acá a los papás los enviaban a los centros de detención administrados por el departamento de seguridad interna que esto seguramente es otro negocio que están manejando ahí fuera digamos de la estructura gubernamental otro problema de allá grave además de la no reunificación y del secuestro así hay que llamarlo de los niños son las condiciones en las que los tienen ya hay más de doscientas denuncias de maltrato a los niños niñas y niños alimentos podridos violencia falta de agua temperaturas muy bajas abuso sexual y hasta inclusive se les han perdido niños noam chomsky en una declaración reciente en uno de los periódicos estadounidenses dijo arrebatando a niños de sus padres enviándolos hacia quien sabe dónde perderlos es difícil pensar en una política más brutal y sádica la política de tolerancia eso ya nos lo dijo chomsky la política de tolerancia cero que ya lleva un año llevándose a cabo aunque recientemente se acaba de anunciar hace unos meses es brutal es inaceptable es la criminalización de todo migrante que ingrese sin permiso a Estados Unidos según el procurador general Jeff Sessions solo se está cumpliendo la ley fíjense que que cinismo que descaro dice y actuando en el mejor interés de los niños sí ese mejor interés significa que hay niños a miles de kilómetros de sus padres y niños cuyos papás pues ya ya fueron deportados también se sabe que agentes del servicio de inmigración y control de aduanas están pidiendo que los papás anulen sus solicitudes de asilo a cambio de que los reúnan más rápido con sus hijos esto es lo que se conoce como una deportación acelerada otros papás se han visto en la disyuntiva de dejar allá sus hijos como les narraba hace poco y no regresarlos a las condiciones de inseguridad de la que huyeron y recientemente Donald Trump remata diciendo pues que es una barbaridad que utilicen a los niños para llegar a Estados Unidos la verdad perdónenme la expresión no tiene madre Donald Trump vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica esta es Mirada Crítica en este bloque vamos a hablar del asesinato al séptimo periodista en este año 2018 estamos hablando de Rubén Pat a menos de un mes en que habían asesinado a José Guadalupe Chantzip fue ejecutado si hay que llamarlo Rubén Pat ambos trabajaban en el seminario Playa News pues esto es allá en Quintana Roo y la muerte de estos dos periodistas significa que en México llevamos la despreciable cifra de un promedio de un periodista asesinado por mes este martes 24 de julio en la madrugada lo mataron a Rubén Pat en la puerta del bar Arre en el centro de Playa del Carmen Quintana Roo Rubén era el dueño y el director de pues este seminario Playa Playa News y aquí para variar no hay detenidos Pat ya había denunciado amenazas el año pasado después de una investigación en la que estaban vinculados funcionarios públicos con el crimen organizado un hombre se acercó a él y a su pareja para ofrecerles una flor y le disparó al menos en dos ocasiones el fiscal general de Quintana Roo Miguel Ángel Pech Zen pasa aquí como de costumbre ya se va a llegar hasta las últimas consecuencias pero también pero también de manera así de lavarse las manos como Poncio Pilatos dijo que Rubén Pat había sido acusado de delitos como extorsión y fraude a su vez Rubén Pat había acudido el año pasado al artículo 19 que es una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los periodistas para denunciar que precisamente hace poco más de un año estamos hablando del 25 de junio del año pasado fue detenido y torturado por policías municipales en ese entonces Rubén Pat recibió golpes y amenazas le dijeron textualmente esto es sólo el principio si no le bajas a tus notas contra el jefe Pat publicó información sobre una narcomanta en la que se acusaba al director de la policía municipal preventiva Joaquín Morales Hernández de proteger a un grupo de la delincuencia organizada en su denuncia advirtió que otros compañeros estaban en riesgo y que las agresiones venían por parte de los propios policías municipales tuvo voz de profeta porque días después ya estamos hablando del 29 de junio de ese año perdón de un año después de 2018 José Guadalupe Chan de 35 años casado con dos hijos también trabajaba pues en este seminario y también estaba en el en el seminario el tábano que este estaba especializado prácticamente en información policíaca él fue asesinado en el bar La Baticueva que está ubicada en la población de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo fíjense qué paradójica es la vida el director de Playa News donde trabajaba José Guadalupe pues el director era como decíamos Rubén Pat dijo a la agencia de noticias francesa AFP que José Guadalupe le mencionó recientemente que había sido víctima de amenazas y que había pedido protección a las autoridades sin obtenerla quién iba a decir que después estaríamos viendo también la muerte de Rubén Pat en el caso de José Guadalupe él había escrito sobre la violencia en la campaña electoral obviamente en la parte sur del país y el mismo día de su muerte había firmado una apareció su firma en una noticia que dio este portal del homicidio de Daniel Zip Canul un político perista que pues que él cubrió desafortunadamente pues ese asesinato hay que decir que en 2017 mataron en México a 12 periodistas en este año en 7 meses van 7 es decir 19 de enero de 2017 para acá insisto uno por mes ¿cuántos más? ahora que mencionábamos artículo 19 de México reportan ellos que de las 1986 agresiones a reporteros desde 2012 hasta este año hasta lo que va digamos de 2018 casi una de cada dos el 48% provienen directamente de funcionarios públicos la enorme mayoría de los asesinatos permanecen impunes desde que llegó a la presencia Peña Nieto van 44 periodistas asesinados en atentados muy probablemente vinculados a su trabajo y también hay que decir Quintana Roo vive un repunte de homicidios desde el mes de febrero terrible la situación en el país ¿no lo cree usted? vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica La semana pasada estuvimos hablando de cuánto se van a llevar los diputados de la 63 legislatura ahora que terminen y ahora podremos titular este segmento y los senadores tendrán para muchas cenas ¿no? pues si los diputados se fueron con un millón cuatro mil siete pesos las y los 120 senadores no se van a quedar para nada atrás a cada uno le va a tocar un bono de retiro más o menos de 2.8 millones de pesos ahí va a entrar el seguro de separación individualizado que fue autorizado publicado en el mes de febrero en el diario oficial de la federación aquí vamos a entrecomillarlo como beneficio colateral del seguro de vida institucional por supuesto costeado por el erario el manual de percepciones de los senadores prevé que cada uno de las y los senadores reciba pues los siguientes pagos y beneficios dieta mensual 118 mil 300 pesos pero si le incluimos diversas prestaciones especificadas en el presupuesto de egresos estamos hablando por ejemplo de este año reciben más o menos la freolera de 171 mil 444 pesos en que digamos estas prestaciones que de qué van pues ahí está el seguro de vida institucional que más o menos representa 40 meses de dieta bruta es el seguro de gastos médicos mayores que está más o menos 1500 unidades de medida actualizadas mensuales vigentes el seguro de vida institucional es de 4.7 millones de pesos y el de gastos médicos mayores de 3.7 millones de pesos son las coberturas que tienen estos seguros el seguro de separación individualizado que se constituye pues por aportaciones voluntarias del 10% de la dieta y un tanto igual del órgano legislativo incluyendo ahí y ahí está también pues una parte importante el impuesto sobre la renta correspondiente aquí hay que decir a toda la burocracia en México usualmente está pues el fondo de ahorro que se le llama donde se le descuentan varían los porcentajes hay quienes dan el 2% instituciones en donde se hagan ya vimos aquí el 10% de esta cantidad de dinero el gobierno pone una parte igual nada más que ahí ahora sí como dicen popularmente hasta entre los perros hay razas y en algunas dependencias sobre este digamos esta cantidad se quitan impuestos y sobre otras no se quitan impuestos y aquí parece ser que los senadores pues nada de quitarles impuestos esto pues por supuesto corre así como dirían en algunos restaurantes por cortesía de la casa y además también pues van a tener su gratificación de fin de año de 40 días de la dieta que obviamente pasa al fin de su gestión estamos hablando ya que terminan en el mes de agosto se le van a dar 40 días de alginaldo proporcional a 8 meses de trabajo que más o menos por ahí pues vendrían siendo 152 mil 13 pesos con 68 centavos con ello el seguro de separación exento de impuestos y la suma digamos de los ahorros de cada senador pues les quedan un millón 234 mil 397 pesos más otra cantidad igual que reciben pues esto es lo que da la cantidad de 2 millones 468 mil 794 pesos más o menos a ello pues hay que sumarle el último mes de la dieta y el alginaldo proporcional entonces eso ya nos lleva a 2 millones 792 mil 251 pesos con 28 centavitos para cada uno Horacio Duarte representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral aseguró que existe el compromiso de recortar 50% las dietas de senadores y diputados federales también se hablan de recortes tanto en la Cámara de Senadores como diputados en lo que son sus gastos de miles de millones de pesos cuánto dispendio no se ha dado en estas dos cámaras por ejemplo ayer el periódico Reforma publicó que en pago de asesores se va a una cantidad indiscriminada de recursos para la Cámara de Senadores y para qué nos ha servido de algo realmente aquí en el país pagarle tanto a senadores asesores diputadas diputados y todo este aparato legislativo que es más oneroso que prácticamente en todo el mundo y en algunas ocasiones para que no vayan se duerman o levanten el dedito de acuerdo a lo que les diga el coordinador de su bancada yo creo que sí hay que meterle mano al aparato legislativo aquí en el país ¿no lo crees usted? vamos a hacer una pausa aquí en Mirada Crítica esto es Mirada Crítica vamos a pedirle a la producción si nos pasan los cartones de esta semana estamos a 30 de julio de 2018 por supuesto este primerísimo pues hablando precisamente de la muerte de Rubén Pat el asesinato más que nada de Rubén Pat como pues sigue desafortunadamente consolidándose en México que el periodismo es una profesión de altísimo riesgo aquí en el país y que esperemos ya no lo sea más el segundo cartón es de Rocha hablando precisamente de la transición aquí está un personaje simbólico de lo que representa la corrupción en esta administración de Enrique Peña Nieto este hombre dibujado aquí por Rocha se llama Gerardo Luis Esparza que es el secretario Socavón que pasa aquí estamos hablando del primero de julio de 2018 al 1 de diciembre de este año donde dice es como un paso exprés para las licitaciones de los cuates a propósito del mayor endeudamiento que se está dando con Peña Nieto y muy probablemente pasa el pago de favores nuevos contratos etcétera hay que insistir pues ahí urgiría ya que se diera la declaración de presidente electo para que ya se haga la transición formal y bueno separen los posibles ahora sí que procesos pues no transparentes que seguramente o muy probablemente están dando en esta transición hasta ahora no formal el siguiente cartón también es de Rocha este precisamente nos habla de Peña Nieto de que ya se está yendo con muchas cosas ahora sí que detrás de él no resueltas opacas y que pues ahí habría que meterle mano ahí está por ejemplo el tren México-Querétaro que se iba a dar con una compañía china con el gobierno chino como están rotas sus vías el paso exprés que sigue sin resolverse qué sucedió y realmente la incógnita del aeropuerto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el avión presidencial que tanto costó y que en uno de sus últimos viajes Peña Nieto no lo pudo usar por desperfectos y la caída del PRI que eso hay que hablarlo pues muy ampliamente el siguiente cartón es de Horacio aquí está Peña Nieto anunció este fin de semana que se iba a ir varios días de vacaciones y aquí Horacio en un muy buen cartón nos dice sin diferencias esté o no esté ahorita Peña Nieto pues ya da prácticamente lo mismo parecería ser que ya no existe dentro de la administración el siguiente cartón es de Hernández también aquí está hablando de la descentralización que también es muy cuestionada en una de las medidas que prometen Luis Manuel López Obrador y aquí está Peña Nieto que dice va en serio dice a mí ya me mandaron a Palenque a un rancho el siguiente cartón es de Boligán y pues también es más o menos la misma temática donde está Peña Nieto volteando hacia arriba y viendo a López Obrador que todos los reflectores y micrófonos están sobre él y ya pues ni quien le haga caso a Peña Nieto a lo mejor ni se va a una peluquería ni va a haber quien lo pelea a Peña Nieto el siguiente cartón es de Fer ese ya habla sobre el PRI por cierto en este año del 50 el 50 año de conmemoración del movimiento del 68 dice según aseguran los científicos los dinosaurios evolucionaron en aves y aquí está el dinosaurio del 68 cómo está evolucionando un ave más que desplumada en este año el siguiente cartón es de Elguera este nos habla precisamente de la deuda de la que hablábamos hace rato pues allí están todos los que han endeudado al país y que nada más si sacáramos todo lo que debe México nos tocarían 80 mil pesos per cápita de deuda allí está Calderón Peña Nieto el propio José Antonio Meid y Anaya pues perdón este que fue director general de Pemex que se me fue ahora el nombre pero que nos han endeudado pues hasta las nubes el siguiente cartón este estamos viendo este es de Hernández precisamente del PRI fíjense lo que es las simulaciones Hernández refleja muy bien como está aquí Claudia Ruiz Maciel que dice el partido debe cambiar de nombre pero no de apellidos porque están pues prácticamente los mismos ahí realmente irán a hacer cambios o puros cosméticos el siguiente cartón este es de Elguera también habla de Claudia Ruiz Maciel donde dice nuestra próxima bancada en el Senado no de rechazar recursos pues porque solo van a ser 13 imagínense 13 de 128 apenas el 10% va a tener en esta cámara el PRI el siguiente cartón es de Tacho donde pasa aquí está Osorio Chong aquí le pone ahí premio de consola Chong jugando Tacho con las palabras y esta pues quienes van a tener en el Senado nada ahí está Osorio a ver qué tanto puede andar el siguiente cartón este es de Jorge Moch donde dice ya está hablando de los partidos políticos dice en particular del partido verde dice ante la resistencia a su desaparición porque ahora ya el verde ya está muy morena dice deberían de modificar su logo y cambiar el tucán por una cucaracha eso a raíz de que algunos biólogos dicen que si hay una tercera guerra mundial pues que nada más van a quedar los chilangos y las cucarachas esto por su capacidad de adaptación digamos pues a cambios climáticos a contaminación etcétera es muy buen cartón de Jorge Moch el siguiente cartón es de Janz y también dice quién sabe cómo se acomodará el crimen organizado después de las elecciones y dice algunos cárteles van a perder su registro que bueno hasta cómo les quedará a los del panal a los del PES y bueno pues a punto estuvo con el PRD el siguiente cartón es del Guerra este pasión nos habla de Veracruz ahí está Yunes dice es falso que estemos llevándonos todo vamos a dejar mi cuate el fiscal un nombramiento muy impugnado muy amañado que muy probablemente va a ir a tribunales y quizás se lo tumben a Yunes que es su fiscal carnal el siguiente cartón que tenemos aquí es del mismo tema este es de Arrocha donde dice aunque sea por dos años yo también merezco abundancia pues esperemos que no la merezca el siguiente cartón es de Janz este habla sobre la visita de la canciller canadiense que viene a México que ustedes saben hay muchas concesiones de mineras canadienses en el país y por eso Janz hace la broma aquí dice que viene la canciller a territorio mexicano y dice a su mitad o a la nuestra y este último cartón de Jabás que nos habla precisamente del nombramiento bueno del próximo nombramiento de Barlet en la Comisión Federal de Electricidad donde dice por fin ponen en la CFE alguien que sabe dónde está el botón off y a medio mundo se le sobrecalientan los fusibles insistimos este es un tema que ha causado mucha polémica hay quienes están a favor hay quienes están en contra el nombramiento de Barlet pues el rollo es que ya pues López Obrador ya lo ratificó que va a ser el director de la Comisión Federal de Electricidad a ver cómo va el sector energético en el próximo gobierno porque en este pues ya ya vimos algunas cuentas de cómo nos deja la situación eso es todo que les vaya muy bien sigan aquí en ropediente.tv hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.